Bien mis amigos, llegamos ya a la parte final de Iduma Deporte por el día de hoy. Como siempre un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles lo mejor de las diferentes disciplinas deportivas a nivel regional, nacional e internacional. Alberto, dejamos nuestra frase del día a continuación para todos ustedes. Vamos a darle respuesta. Hasta los momentos hemos tenido un mal arranque de campaña, pero confiamos que la situación del club mejorará. ¿Quién decía esto Alberto? La opción correcta es la opción A, el señor Marcos Davalillo. Y vaya que tiene razón. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el equipo de los Tiburones de la Guaira va a mejorar lo que es su actuación en esta temporada. No solamente por el sentimiento, sino que es lógico un equipo con la ofensiva y con la calidad de jugadores que tienen los Tiburones de la Guaira. No puede tener un récord de 1 y 8. Es increíble, es inaceptable. Sí, sin duda alguna es inaceptable, coincido contigo. Pero esto pasa en el béisbol, esto es parte del juego de pelota. Y sin duda alguna creo que el equipo de la Guaira va a mejorar muchísimo. Sobre todo con la incorporación del Cachi Salazar, que le va a poner muchísima ofensiva. Y sabemos que dentro del dugout, el Cachi Salazar es uno más, es un coach, pudiéramos decir. También es un líder nato dentro del dugout. Así que la Guaira, seguro, fanáticos del Estado Vargas, seguro que cuenten con la Guaira porque va a estar en los puestos de clasificación. Sí, señores. Bueno, y mira tú si pasa, Edwin, pregúntale al equipo de San Luis, ¿qué le pasó de venir de una serie ganando tres juegos por uno, caer los dos siguientes y estar hoy prácticamente sentenciados a jugar contra el equipo de San Francisco? En su caso, un séptimo y definitorio partido de una serie de campeonato en la Liga Nacional, que yo creo que las tiene todas para ganarlas el equipo de San Francisco. Yo no sé exactamente qué fue lo que le pasó, lo cierto, mis amigos, es que habrá séptimo y decisivo encuentro por la serie de campeonato de la Liga Nacional, ya que ayer el equipo de los gigantes cumplió ante su fanaticada y brindó nada más y nada menos que el hecho de forzar este séptimo decisivo encuentro por la serie de campeonato. Aquí estamos viendo al venezolano Marco Escútero, quien fue puntal en la ofensiva del cuadro de la Bahía. 6 por 1 finalizó este encuentro, gran encuentro, 43 mil fanáticos presentes en el AT&T Park de la ciudad de San Francisco, donde, por supuesto, Ryan Vogelson tomó la pelota por parte del cuadro de San Francisco. Se medía nada más y nada menos que un duelo de picheo, pero nada, nada pudo hacer la ofensiva de San Luis ante la buena labor por parte del abridor, que tiene experiencia, por supuesto, en nuestro país con la Guaira y con el Zulia. Mira, en el equipo de San Luis salió ayer a matar buscando llevarse este título. Inspirado. Recordemos que la serie estaba 3 por 2 con su mejor lanzador, el señor Chris Carpenter, en la lomita, pero nada pudieron hacer el encendido equipo de los gigantes de San Francisco, que sigue encendido, como está bateando el señor Marco Escútero, da gusto verlo batear, tú lo ves, mover la muñeca. La alegría, la alegría que manda Marco Escútero. Y la habilidad que en los últimos años se está observando en el bate de Marco Escútero, puede batear hacia la derecha, puede batear hacia la izquierda, puede batear por el medio, increíble, estamos viendo también al señor Sandoval. La conexión venezolana. La confupanda, sí señor, impulsar otra carrera y la alegría también para el equipo de San Francisco. Precisamente de eso hablamos, fíjate la algarabía de Pablo Sandoval, la algarabía de nada más y nada menos Marco Escútero. Este equipo está inspirado y como siempre lo hemos dicho, si tú estás inspirado, todo te va a salir de la mejor manera posible. Esto sucedió con los gigantes de San Francisco, unos atribulados cardenales de San Luis, que no esperaban sin duda alguna llegar a un séptimo encuentro, no estaba en sus planes y por ende en el día de hoy estará en el séptimo y decisivo encuentro, en qué se significará en este mismo parque, estarán entonces midiéndose y definiendo quién avanzará a la Serie Mundial. Sí señor, hoy a las 7 de la noche será este partido. También tenemos que hablar... Por supuesto, hay que llamar la atención de los abridores en el día de hoy, también tenemos que hablarles del equipo de los Tigres de Detroit, que se prepara para lo que es la Serie Mundial, está esperando en lo que es la Ciudad de Detroit, al ganador de este partido del equipo de San Luis o del equipo de los gigantes de San Francisco, y estamos viendo imágenes de la premiación del equipo de los Tigres de Detroit, cuando ganaron, cuando barriaron a los Yankees de Nueva York en esa importantísima Serie, para pasar por segunda vez en los últimos 10 años a la Serie Mundial. El arquitecto de este proyecto, sin duda alguna, el señor Dayton Browsky, vemos al lado del dueño del equipo de los Tigres de Detroit, al igual que el manager Jim Leland, sin duda alguna, una gran temporada para Detroit, todo el mundo lo decía, este equipo está inspirado, este equipo está para grandes cosas, y lo logró, sin duda alguna que lo logró al vencer y humillar, hay que decirlo de esta manera, a los Yankees de Nueva York. Así que Detroit ya tiene su nombre puesto en la Serie Mundial, que se significará a partir del próximo miércoles 24 de octubre de 2012, por supuesto, Detroit espera al ganador en el día de hoy, en la noche del día de hoy, nada más y nada menos, entre gigantes de San Francisco y cardenales de San Luis. Así que la mesa está servida para la edición 103 de la Serie Mundial. Mira Edwin y Leland, for president, sí señores. Es un ídolo, es un ídolo. Hasta para presidentes están postulando al señor Jim Leland, que ha devuelto al equipo de los Tigres de Detroit a la senda victoriosa. También tenemos que decirles que el señor Valverde Edwin está preparándose, está corrigiendo esos problemas en la mecánica que presentó en la Serie ante el equipo de Texas, para volver a ser el cerrador habitual del equipo de los Tigres de Detroit. ¿Tú crees que Jim Leland le dé la confianza? Sí, yo creo que sí. Valverde siempre ha sido un gran lanzador. Sin duda alguna, yo creo que sus problemas pasan más por lo emocional que por lo físico, y creo que va a volver a su mejor forma y aportar, por supuesto, a la causa de los Tigres de Detroit. Antes de despedirnos, amigos, los Mediarroas de Boston tienen nuevo manager en la figura de un viejo conocido de la casa como lo es el señor John Farrell, quien regresa a la disciplina de los Mediarroas de Boston luego de dos campañas en las cuales sirvió como manager del equipo de los Azulejos de Toronto. Sí, señor. Bueno, toca despedirnos. Vamos a despedirnos con estas palabras del señor John Farrell. Y dice así, lo cito, estoy muy emocionado de volver a los Mediarroas y a Boston. Excelente trabajo el quiso del señor John Farrell con el equipo de los Azulejos de Toronto. Ahora va a dirigir a Boston. Esperemos que hayan cambios importantes y que esta era Valentine, si se quiere, se borre un tanto, Edwin, porque fue bastante amarga para los seguidores del equipo Mediarroas. Sí, muy dolidos quedaron los fanáticos de los Mediarroas de Boston con esta campaña en la cual, bueno, inclusive se desmanteló el plantel, Alberto. Así que nosotros vamos a poner punto final al idioma de deporte por el día de hoy. Como siempre, un placer llevarles lo mejor del panorama deportivo, regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, nos despedimos. Será hasta una nueva edición. Que estén todos muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!